Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de PrensaLibre.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer segmento deportivo de PrensaLibre.com y Todo Deportes. Cuando son las 14 horas, esto es lo más importante. El futbolista nacional Marco Tulio Cian enfrentará cargos tras la muerte de un joven a causa de un choque automovilístico que protagonizó al jugador. El exjugador de municipal quedó oficialmente ligado a proceso por homicidio culposo debido a la muerte del joven. Esto no es todo para Cian y ya que también deberá pagar una fianza de 125.000 quetzales impuesta por el juzgado, la cual tiene un lapso de cinco días para liquidarla y además deberá firmar un acta cada 15 días en el Ministerio Público. En el fútbol internacional, la Federación Francesa de Fútbol anunció este sábado que se mantiene el amistoso previsto el próximo martes en el Estadio Londinense de Wembley entre Inglaterra y Francia. Pese a los ataques terroristas ocurridos el viernes, la FFF mantuvo contactos con la Federación Inglesa para determinar si había que mantener el encuentro ante los atentados que en París provocaron al menos 127 muertos. Las autoridades francesas decidieron anular todo evento público previsto para hoy en la región de París y en algunas otras del país. En la F1, el piloto alemán Nico Rosberg saldrá desde la primera posición este domingo para repetir su victoria en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Rosberg, vencedor el año pasado en Interlagos y ganador en México hace 15 días, privó al piloto británico de su pole número 50 este sábado. El alemán de 30 años, que se llevó el mejor tiempo de una clasificación por quinta vez consecutiva, también recordó a las víctimas que murieron el día viernes por los atentados en París. Lo que ha pasado no tiene ninguna importancia respecto a la tragedia de ayer en París, afirmó Rosberg. Con el temple, entrega y coraje que la caracteriza, la raquetbolista guatemalteca Ana Gabriela Martínez conquistó por cuarta ocasión consecutiva el título mundial juvenil en el campeonato mundial juvenil que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana. Gabriela Martínez se enfrentó a la estadounidense Jordan Copperdeer haciendo gala de su entereza. Martínez no dio tregua a Coperdil y se impuso dos sets a cero con parciales de 15-6 y 15-8. Esto fue lo más importante del deporte nacional e internacional cuando son las 14 horas. Recuerde que puedes seguirnos en nuestras plataformas de Facebook y Twitter como Todo Deportes y Todo Deportes-pl. Mi nombre es Juan Pablo Corrado. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!